Satisfechos se mostraron los mototaxistas y motocarristas de varios municipios ante las propuestas planteadas en medio de la primera cumbre de candidatos a las alcaldías por el partido Cambio Radical, desarrollado este miércoles en el municipio de Polo Nuevo Atlántico. Sí, nos sentimos satisfechos porque primera vez en Polo Nuevo, una cumbre de los candidatos acá de nuestros municipios, se han comprometido a ayudarnos porque de verdad que el mototaxismo está demasiado abandonado. El gremio espera que el próximo gobernador del Atlántico les ayude a legalizar el servicio que hasta ahora se presta de manera irregular. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que la futura gobernadora se siente con nosotros y mirar formas como nosotros podamos acceder a nuestra documentación, a reglamentarnos y a organizarnos debidamente en todos estos municipios. Mientras tanto, las autoridades de tránsito continuarán con los controles en las carreteras del Departamento del Atlántico.